¡Ay, qué nervios! ¿Ya estás lista? Súper lista. Bueno, pues esa canción sabes que es muy importante, que la cantemos dos mujeres, sabes que es una canción que yo escribía, así que, ¿qué te inspira para cantarla? Ay, Dulce, me inspira mis padres, me inspira Dios, me inspira todo el público. Quiero que crean en mí, la verdad, esta canción es muy refrescante para mí y quiero dar todo el corazón en escenario. ¡Renta! Pues vamos, vente. Vamos a dejarnos congelando. Vamos. Pues jueces, sexta y última ronda de la noche, así que, mucha atención. ¡Qué difícil terminar lo que no empezó! Y poner punto final a lo que nunca se escribió, que era dado lo que fuera por haber sido yo, la que llenará tus vacíos, la que endulzará tus domingos. ¡Suscríbete! Pero tú siempre me diste calor, más no tuviste el valor de arriesgar el corazón. Y yo sí, yo sí, yo sí, yo sí morirá. Yo sí, yo sí morirá por alegrar tus días, por encender tu corazón. Y no ser solo emoción, no ser noche es pasión Yo solamente así quería ser tu amor Que venga, un momento tan especial, ¿por quién vas y por qué? Digo, no quiero escucharme egoísta, pero ahora va por mí ¿Por? ¿Por? Quiero cantar una canción y quiero darme un gusto de cantar Ya tenemos ratito, quiero la cantar, la cantamos muy pocas veces juntos Una canción que grabamos, Dulce, véngase a cantar conmigo Ah, bueno, usted es el invitado de honor y lo que usted diga Va por ti entonces Venga, Dulce El aplauso para Dulce, por favor Va, nos arrancamos, amor, lo dice Esta canción se llama Lágrimas Ahí se la cantamos, cariñegas, ¿vale? Venga Que tu mirada es que tu mirada vuelan más para allá Y sin embargo sé que cuando ella se desnuda estás pensando en mí Que el pecado es que el pecado es que el pecado es la locura de seguir con él A pesar de lo nuestro es que este amor es tan potente Tienes miedo de perderte junto a mí Dime, que mi, que me da, me da por tu cara y son mis lágrimas No me pidas que huya ahora de este huracán Dios tiene por completo hechos lágrimas Pero dile que son lágrimas de amor Pero dile que son lágrimas de amor Pero dile que son lágrimas de amor ¡Arriba, Julio, la joder! ¡Muchas gracias! ¡Gracias a ti! ¡Bravo! ¡A todos ustedes le damos un saludo! ¡Muchas gracias! ¡Un fuerte aplauso en serio para este momento tan especial! ¡Dulce, gracias! ¡No, gracias! ¡Pasa a tu lugar!